No, yo la conocí, esa menor, que bajó, ella bajó, la mamá de ella, amiga de la mamá mía, y entonces ella bajó a mi casa, y ella me estaba mirando mucho, y entonces, me dice ella, di que, quiero hablar de algo contigo, ven acá donde es mí, estoy aquí esperándote con un hamperrope. ¿A las 12 de la noche? Sí, a las 12 de la noche. Fue un abrigo, cuando voy para allá, ya la hallo yo con el hamperrope en la calle. El día de hoy, he decidido bajar aquí, a un campo de Nagua, a conocer la historia de un joven, o sea, que es un chiste, un solo chiste, o sea, lo que él ha vivido. En esta entrevista, ustedes se van a reír mucho con las historias de este joven, lo cual él ha estado a punto de llevarse mujeres, los encuentros con mujeres que han tenido. O sea, hago esta entrevista, porque ustedes me lo pedían mucho en una entrevista de un joven que le hice, donde él se llevó una menor el primer día que la conoció, y ustedes me pedían estas historias, sí, que son muy interesantes, bueno, pues ya para pasarla bien, reírse, ustedes saben que somos, o sea, estamos caracterizados, o sea, por llevarle contenido variado y original. Y a ustedes les gustó ese contenido, y me lo pedían en los comentarios. Pero el día de hoy me encuentro aquí, en el campo, donde este joven nos va a contar sus historias, que yo sé que ustedes se las van a disfrutar mucho, así que, estamos activos. Bueno, mi gente, aquí nos encontramos con el joven, que tiene muchas historias. Las personas me dijeron a mí, tienen que entrevistarlo, dáselo a conocer a tu público, porque lo que ha vivido, o sea, como le iba diciendo en la introducción, lo que él ha vivido, la historia, da muchas risas, son vivencias que dan muchas risas, y yo sé que ustedes se las van a disfrutar. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Robert? Me siento bien, gracias a papá Dios. ¿Cómo ha sido tu crianza aquí en el campo? Mi crianza, bien viejo, bien, ya tú sabes, pasándolo chill y tranquilo. O sea, ¿tú has tenido mujeres desde joven? Desde los ocho. ¿Desde qué tiempo te empezaste a enamorar? Desde los ocho. ¿Desde los ocho años? Claro. Dice ahí, comencé ahí, ya tú sabes, estoy aprendiendo cómo se le dan los códigos a las mujeres. O sea, a tus ocho años de edad, ¿qué cotorra tú le dabas a las mujeres para tú enamorarlas a ellas? ¿Qué era lo que tú decías? No, ¿cómo te explico? Yo le daba, le tiraba un piropo, tú sabes, así, ¿cómo te explico? Le tiraba un piropo, oye mi amor, tú me caes bien, tú me gustas. Quisiera pasar una noche contigo, tranquilo, emocionando, tú sabes. No código psicópatas, tú sabes, si ella cae, se jodió, se jodió. Si ella cogió los códigos, se jodió. Bueno, mi gente, hay una historia que es realmente en la que yo ando detrás de ella. Lo cual es un momento que hubo, o sea, una vez que una joven te pidió que te la llevara. Sí. Háblame de ella, ¿cómo tú conociste a esa muchacha? No, yo la conocí a esa menor y que bajó, ella bajó, la mamá de ella es amiga de la mamá mía. Y entonces ella bajó a mi casa. Ella me estaba mirando mucho y entonces, entonces cuando yo entraba para mi casa, ella entraba a buscar y decir que agua, y yo la llamé para la habitación ahí. Y ahí ella me agarró y me chulió de una vez así. ¿De una vez? De una vez así, me chulió de una vez, me agarró y me chulió. Entonces, y ahí le hicimos novio, tú sabes, pues, hablamos, le hicimos novio. Después, la mamá, la mamá estaba viendo ya que uno, tú sabes, y que la mamá se los ha llorado porque de que primera vez que lo conocimos, le hicimos novio así, tan rápido así. Y entonces, y ahí teníamos novio público, ya tú sabes. ¿Cómo qué tiempo ustedes duraron? O sea, antes, ¿qué tiempo ustedes tenían ya cuando ya te pide que te la llevara? ¿Cómo qué tiempo, más o menos? Sí, como cuatro meses, no sé, como cuatro meses o cinco. Ok. ¿Y su madre aceptó que ustedes fueran novio y todo eso? Sí, público, claro. Público, ya usted es novio público. ¿Cómo se ve ese momento donde ella te llama a ti, que te dice que quiere que tú se la lleves? O sea, que quiere que tú te la lleves. Oye, yo estoy acostado en mi casa, era como las dos y pico de la noche, estaba acostado. Y entonces, yo tengo un dembo, hay teléfono mío, que le puse un dembo siempre, que ese dembo yo se lo pongo a todos los teléfonos míos, que dice, no me la des, que yo la tengo. No me la des, que yo la tengo. ¿Ese es el sonido usted? Sí, ese es el sonido, el teléfono mío. Y entonces, yo la cojo la llamada, cuando veo que ella fue, me dice ella, ¿Dónde tú estás? Le digo, yo estoy aquí en mi casa, acostado, estoy malo. Me dice ella, quiero hablar de algo contigo, ven acá donde mí, estoy aquí esperándote con un hamper ropa. ¿A las 12 de la noche? Sí, a las 12 de la noche. Le digo, ¿cómo con un hamper ropa? Si estoy aquí esperando, te ven, el papá mío me dijo que hiciera lo que yo quisiera, que yo me voy contigo esta noche, me voy a casar contigo. Y yo, yo voy para allá para que hablemos. Llamé a un parita mío. Le digo, yo, viejo, ¿dónde tú estás? Dijo, yo estoy aquí, acostado. ¿Qué quieres? Me dijo ella. Le digo, necesito un motor suyo para ir allí, hablar una vaina. Sí, ven a buscarlo. Y fui y lo busqué. Cuando me pongo un abrigo, tú sabes, hay frío. Fue un abrigo, cuando voy para allá, ya la hallo yo con el hamper ropa en la calle. En la calle con un hamper de ropa. Sí, esperando. Cuando yo le freno, ella está a los gritos. Ahí le digo yo, oye, oye, mami, ¿qué es lo que te pasa? Dice ella, dice que mi papá me rompió el teléfono, me dio una galleta. Yo le dije, oye, mi amor, yo te voy a comprar uno mañana. Te voy a comprar uno si tú quieres un teléfono. Sí, el problema es el teléfono. Sí. Dice ella, dice que no es eso, mega, no es eso. Tú no me estás entendiendo a mí. Oye, papá mío, yo no quiero estar ahí en la casa donde la abuela mía, papá mío me me trata mucho. Yo le dije, mi amor, es que, ¿cómo te explico? Es que tú eres una niña para estar casándote así, tú lo que tienes son 13 años. Dice ella, es que yo me quiero casar contigo, yo me quiero ir, vámonos, ven. Yo le digo, oye, mi amor, yo no me quiero casar ahora. Dice ella, dice que si tú no te vas a ser responsable de mí, tú me lo dices. Dice yo, claro, mi amor, si yo te llevo, tengo que ser responsable de ti, porque ya yo te llevé. Me dice ella, dice que, y tal, los gritos ahí. Dice ella, dice que tú me lo dices, rápido. Dice yo, no me voy a casar ahora, le dije. Dice ella, dice que, dice ella, dice que, pues, me voy con otro. Oye, me voy con otro entonces. Yo le dije, bueno, eso es problema suyo, de ahí para allá. Usted si quiere ir con otro, soy yo que no me voy a casar, porque le dije, yo, usted es una niña, usted tiene que aprender sus estudios. Usted lo que tiene son 13 años, usted tiene que aprender sus estudios, aprender, aprender de clase, tú sabes. Sí, tú te ando cotorra, porque tú lo que no quieres llevar. No, no me la, divariándole para no llevármela. Ese es bobo. Entonces me dice ella, dice que, y ahí estaba ya como pensando. Y dije yo, piénsalo bien, tío, hacerlo. Fájate para tu estudio. Cuando tú tengas un ejemplo 16 o 17, si tú te quieres casar, te puedes casar. Hasta ahora, porque yo no sé de, yo no sé de problemas suyos. Soy yo que no me quiero casar. Dice ella, dice que, fue. Dice ella, dice que, está bien. Pues, me voy con otro. Fue. Y arranqué y me fui. A mí me dio pena, porque ella estaba, los gritos ahí, tú sabes, eso. Yo me fui y me devolví otra vez, para llevarla donde ella estaba. Para llevarla allá, donde su abuela. Y ella tiene la ropa, anda con toda la ropa encima. Sí, anda con toda la ropa. Dice yo, déjame llevármela, para hablar con ella. Por un callejón de eso, fue. Y montó, y montó el hamper en el motor, en el medio, así. Se montó atrás con la mochila. ¿Qué edad tenía ella? Trece años, viejo. ¿Qué? ¿Una niña? Sí, una niña de nada. Entonces, montó el hamper, la llevé por un callejón. Allá, estaba explicando yo, tú sabes. Ella lo estaba pensando. Yo le dije, oye, oye, Arriba, te voy a decir algo. Ya lo, te voy a decir, te voy a decir un consejo, como novio, le dije yo a ella. Oye, ya los chamaquitos, ya, mira, yo, le dije yo, mira, a mí tú me puedes tener confianza, porque yo, soy un muchacho serio, le dije yo a ella. Soy un muchacho serio, y sé, sé caminar en las calles, le dije yo a ella. Dice ella, dice que, ¿qué tú sabes caminar en las calles? Le dije yo, claro, tú, dama, tienes que fijarte lo que yo te estoy diciendo. Dice ella, dice que, oye, dice ella, dice que, oye, si tú, tú, dama, tienes que hablar con la mamá mía. Le dije yo, varona, yo voy a hablar con la mamá suya, para decir la situación que está pasando con usted. Le dije ella, dice que, tú puedes ir allá, donde ella. Le dije yo, yo voy a bajar donde ella, pude a llamarla, la llamé. Me dice ella, me dice la mamá de ella, eh, venga, ¿qué fue? Le dije yo, oye, quiero hablar de algo en serio con usted. Dice ella, ¿qué es lo que está pasando? Le dije, no, yo, aquí estoy con la hija suya, hablando, porque ella se quiere casar conmigo, se quiere ir. Dice ella, ¿cómo que ella se quiere casar con usted? Dice, y yo sí, yo le estoy divariando, tú sabes, para no llevármela. Porque ya, si hay un ejemplo, si hay un ejemplo se va contra los chamaquitos, y chamaquitos da para empreñarla y soltarla en banda. Porque ya los chamaquitos nada más quieren eso. Dice ella, dice, espérame ahí, yo voy ahí. O, bájamela para acá, para mi casa, me dijo ella. O sea, porque ella no vive con su madre en ese momento. No, con su abuela, su abuela. ¿Y ella se le escapó a su abuela? Sí, se le escapó. Y me dice la mamá de ella, bájamela aquí, callado. Diré que tú te la vas a llevar y bájamela aquí. Me le dije, yo, monta también. Se montó, ya está lo grito aquí, ya. Cuando cogimos allá, cuando llegamos allá, donde la mamá, allá la mamá también se bajó los gritos. Le dije, mi amor, ¿por qué tú estás así? A la hija, ¿tú sabes? ¿Por qué tú estás así, tú la vas? Yo le dije, ella no quiere hablar, ella no quiere hablar, ¿por qué fue? Yo le dije, Aribe, dile a tu mamá, porque ya tú estás aquí, dile lo que está pasando. No, mami, que yo quiero mucho a Megas, que yo me quiero ir con él, que me quiero casar con él. Yo le dije, oye, oye, le dije yo a la mamá, oye, oye, Gine, le dije yo, oye, Gine. Lo que pasa que la hija suya, una niña, lo que tiene son 13 años. Y entonces, yo le dije a ella que no podía llevar, que no podía llevar, y ella me dijo que si yo, que si yo no me hiciera responsable, ella se iba a ir con otro. Y dice la mamá, gracias, Megas, por eso. Gracias, Megas, por eso, porque tú, tú eres un niño serio. Dice, te ves que tú tratas a las mujeres con amor, le dije yo. Yo a todas las mujeres las trato con amor y con cariño. Dice ella, dice que tú, yo sé que tú eres un niño serio, estamos aquí a su orden. Dice, cualquier vaina que usted necesite de mí, usted viene aquí. ¿Qué caso fue que tú quedaste bien ahí? Sí, que quedé bien. Sobre esa historia de, que hay, famosa tuya en la ruta. Dije, porque tú trabajas, o sea, según me he encontrado, me he trabajado en la ruta de préstamo. Donde dicen que tú eres el rey de la mujer y ahí, en esa ruta de préstamo. ¿Cómo eso? ¿Qué momentos se han dado tú trabajando? ¿Qué es lo más fuerte que se ha dado tú trabajando en esa ruta de préstamo? Ay, que tú sabes que, tú sabes cuando yo ando cobrando, muchachos, yo me fajo de frego con las mujeres para allá, meterle el código. Y entonces estaba yo cobrándole a un viejo, salió una, salió una muchacha de, fu, del liceo, que es de Pachán. Y entonces ella me mandó decir con la amiga que quería un beso mío. ¿Ella te había visto anteriormente? Primera vez que ella me ve, viejo. Entonces ella me dijo que quería un beso mío. Y, fu, y dije yo, y le pregunté a la chamaquita, le dije, ¿verdad que tú quieres un beso mío? Y ella sí, cuando, cuando yo le dije yo, espérate, la metí por un callejón. Estaba cobrando el hombre, tú sabes, para que no se me vaya. Estí por un callejón. Cuando allá me metí, fu, ahí la tipa, cogió como una gana, tú sabes. Una gana ya se asesina. Y entonces ahí, fu, ya me dijo que quería, tú sabes. Bregarle a la tipa. Bregarle. Entonces yo le dije, yo te brego, no hay problema. Entonces la mente, tú sabes que yo no conozco a esa chamaquita. Yo no la conozco y me da como pena bregarle así, para dejarla. Cuando, fu, cuando la estoy bregando, la tipa, fu, la bregué. Pues me dice ella que la fuera a llevar para su casa. Que yo, los papás, los papás, tú no estás allá. Me dice ella, di que no. Pero ¿dónde fue que tú la bregaste y no fue en su casa? Es un callejón. ¿Es un callejón? Es un callejón. Ese callejón no hay, como te explico, no hay casa, sí. Pero ese callejón. Había una construcción, no vivía gente. Estaba sólido, ahí fue que la metí. Paré el motor y la metí para allá. Entonces, dice ella, di que, yo, el papá se tuyo no está allá. Me dice ella, di que no. No, el papá se me lo está allá. Dale, ven, camina, llévame. Cuando la llevé, allá quería otra vez ella. Dice, apu, ¿tú quieres que yo te detone? Te voy a arreglar allá ahora. Muchachos, ahí lo trancamos en esa habitación, ya tú sabes. Esa mujer caliente, santísima. Muchachos, ahí esa tipa no me quería ni dejar ni salir después. ¿Esa era una mujer, una menor? Una menor. Pero mujeres, mujeres, ya, mayor. Sí, yo, ¿cómo te explico? Yo, yo abregado ya mujeres, mujeres así también. ¿En rutas también? ¿Que se han enamorado de ti? Sí. ¿O cómo que se han dado la causa? Mujeres así en su casa, viejo. Tú sabes que yo, hay mujeres que, un ejemplo, deben la ruta. Y cuando no tiene peso, cuando no tiene cuarto, ella te lo quiere dar por cualquier baño. Ok, ¿hay de las mismas clientes? De las mismas clientes, a veces. ¿Si no tiene un día? No, que si no tiene cuarto para pagar, tú lo quiere dar. Y a mí, tú sabes, yo no pierdo esa oportunidad. Ok, y entonces tú, vamos a decir, ahí tienes tú que gastar de lo tuyo. Gastar de lo mío. Ya tú sabes que yo lo tenga que poner. ¿Cuánto lo más que tú has gastado en esa situación así? No, a veces ya, un ejemplo, necesita 1.500, 1.000 pesos. Yo solo doy, ya sabes que tienes que resolverme de una vez. No hay que coquicar, resolverme de una vez. Ya tú sabes. Entonces, ahí tienes tú que gastar. Tengo que gastar mi cuarto. Ya, yo gasto mi cuarto, me disfruto un rato. Y sigue cobrando tu ruta, ¿no? Sigo cobrando mi ruta, no hay más mentes. Sin darle mente a nada. ¿Y si un marido de eso, una mujer casada esa, te encuentra a ti un día en ella? ¿Tú no has tenido miedo en eso? O sea, porque tú te vas a poner un sitio, pero tú no sabes la vida de esa mujer, si tiene un marido, si tiene un chulo. Y te encuentras a ti en una casa en acción con la mujer. Yo, ¿cómo te explico? Yo he pensado eso también, porque a veces las mujeres te dicen un ejemplo, dame tanto, y tú se lo das. Y a veces llega un enamorado, un marido, o eso a veces es un gancho. Yo he pensado eso. Hay una mujer en tu vida que tú entiendes que te ha usado a ti. ¿Eh? Alguna historia que tú entiendes que te ha usado a ti. Oye, ¿cómo te explico? En el sentido de, como decimos aquí en Buen Dominicano, el chapeo. ¿El chapeo? Sí. Ah, una tipa, sí. Una tipa me pidió, me pidió 500. Se lo di. No, pues eso no es nada, 500 pesos. No, yo se lo di. Se lo regalé. Porque ella me dice que es para comer. No es para comer nada. Es para fumar, eso. ¿Por qué? Y entonces, pero ella... No, pero te da ejemplo, lo digo en el sentido de, de, de chapeo, que sea que tenga un chulo, te quita a ti para darle a otro. Ah, no, eso no me ha pasado. ¿No te ha pasado todavía? Uh-uh. ¿Y tú has chapeado alguna? Yo, yo, yo a veces tiene uno que chapear a las mujeres, loco, para que tú tienes que bregar y chapearla. Porque si tú no la bregas, no la chapeas. Nada más, ella chapea no te a ti, es un lío después. ¿Qué tú entiendes que tú tienes, o sea, que le gusta a ella, a las mujeres? Porque según la persona, me dijeron, o sea, tú, tú, le llamas mucho. O sea, por eso estamos en esta entrevista aquí. ¿Qué es lo que tú entiendes que le gusta de ti a las mujeres? El chaboco, el chamaquito, como el chamaquito le da, tú sabes, que se lo hace bien. Por eso es que las mujeres se asfixian de uno, loco. Esa es la primera, ¿cuántas mujeres han querido que tú te las lleves? Entre jóvenes y mujeres adultas, ya. Como cuatro, muchachos. ¿Como cuatro? Cuatro mujeres. Chamaquitas, tú sabes, no mujeres así, ni que ya, mujeres ya, que no dan problema. ¿Por qué tú no te las llevado? No, viejo, es que, ese chamaquito, un ejemplo, tú tienes que darle mente también. ¿Sabes cuando uno se lleva una chamaquita, uno trabajando, las chamaquitas son demasiadas p***as. Uno trabajando, uno no sabe si ella mete un tigre ahí, y uno trabajando, matándose para allá, para venirle a mantenerla. Pero no son todas, hay mujeres buenas. No, hay mujeres buenas. Ya hay mujeres, ya la chamaquita, la chamaquita no quiere eso. Ya la chamaquita quiere iPhone 12, iPhone 11, iPhone 11. ¿Qué es lo que quieren? Claro, iPhone 12, iPhone 11. Claro, viejo, ya la chamaquita anda en eso, ya tú te llevaste una chamaquita, ya el otro día tienes que comprar un iPhone 12, un iPhone 11. Claro. Mi gente, estamos activos en el Grey TV. Entonces, las mujeres ya no andan, por lo que veo, esas mujeres han dado un sentimiento contigo, que quieren que tú se las lleves, que tú te las lleves, y bueno, vivir entre casas. Es que las mujeres son tigras, viejo. A veces la chamaquita grita para que tú te las lleves y después un diablo ya en tu casa. Mejor, yo no me caso ahora. Yo no. Pero para que sepas, tú vives solo y toda la vaina. Vivo solo en mi casa. ¿Cómo es el día a día tuyo? ¿Eh? ¿Cómo es tu día a día cuando tú te levantas? ¿Un hombre soltero? ¿Un hombre soltero? Claro, viejo. Mira, yo salgo por ahí, salgo por ahí y si me quiero un c***o los dos, no me quiero casar. Ya, ya cuando yo me doy mi c***o ya le digo ya, te di, no te conozco en la calle. Porque no me quiero, no quiero que ella le diga a la amiga de ella, oye, ese tigre, ese chamaquito me dio a mí, me bregó y regándote. Le digo, oye, porque vayas, si tú me quieres meter un bobo a chacas o la otra, a mí no me lo hachaques. Tú le dices, fulano fue el que me hizo mujer. A mí no. Claro, viejo, se la vuelta. y ya esa ley, ya esa ley, no está loco ya, ya si tú te llevaste una menor, ya, si tú vas para fiscalía, ya un bobo. Si la chamaquita, un ejemplo, te quiere, porque a veces, fiscal, a los papás, le mete presión para que, para que deje a uno preso, loco. De esa ley, loco, yo no me caso con menores ya. Si no tiene 18 para arriba, olvídese. Bueno, y que también yo entiendo que, o sea, entiendo tu punto de vista, porque hay, las mujeres de ahora, o sea, le está perjudicando mucho lo que es la igualdad, que es igualarse lo que es el hombre, los mismos derechos. Yo entiendo, o sea, que la mujer hay que respetarla, ¿me entiendes? Claro, eso sí. Hay que tratarla bien. Hay que tratarla como... Cien por ciento, pero la forma que ellas han querido hacerse, ¿me entiendes? Sí, yo te entiendo. De la forma que ellas han querido venderse ahora, se está dando la situación de que los jóvenes, sea como tú, así, o como nosotros, vamos a decir, no quieren un compromiso con ellas, porque entienden de que, de que cuando se casan, las mujeres lo que quieren es el mejor iPhone, la última tecnología, que nada más, pensando en cosas vanidades, que no te van a respetar, ¿me entiendes? Claro. Que si tú saliste por ahí, yo salgo tres veces. Eso sí. Entonces, esa cosa se está viviendo hoy en día y en un futuro, yo pienso que, un ejemplo ya, un ejemplo ya, tus hijos y mis hijos, en un tiempo que Dios mediante, o sea, uno hará su familia, aunque tú no te quieras casar ahora, pero entiendo que en un tiempo seguro, tú te vas a querer casar, tener tu hijo. Claro. ¿Entiendes? Y en un tiempo más, ya cuando nuestros hijos estén grandes, no van a querer casarse, o sea, no van a querer ningún tipo de compromiso con ninguna joven, porque lo que se está viviendo hoy en día es fuerte, real. Esa cosa, la gente no quiere comprometerse así con nadie. Con nadie. ¿Entiendes? Entonces, un mensaje a esas jóvenes que nos están mirando en este momento, a todos, que tú les puedas dar. No, mi gente, oye, yo les do un consejo que ya, que no, que uno no tiene que tener compromiso con ya el chamaquita, sí, ya la chamaquita, la chamaquita lo que quiere que tú le compres vainas caras, güey. Por eso, no es por eso tampoco que, que la chamaquita ya no ande en esa, que ella es un ejemplo que quiere ir contigo y te grita para que tú te la lleves y tú matándote, trabajando para allá para meter un, para meter otro ahí, para tú mantenerla, así, no, yo no me caso con un chamaquita. ¿Tú quieres vivir tu vida soltera? Yo quiero mi vida así mismo, para que tengan una idea, mi vida soltera. Bueno, mi gente, ¿qué opinan ustedes de este caso ahí en los comentarios? Si les gustó el contenido, dale like y déjenlo ahí si les gusta para así llevarle más historias como esta. estamos activos en el Grae TV. ¡Suscríbete al canal!